Al caer la tarde de un día muy frío Siento tus manos tibias entre las mías Acarician mis manos y me dices te quiero noche y día Nunca podré olvidarme de ti Por ese amor que hoy vive en mí Cuando tenga que partir solo me habré de sentir Siempre estarás presente en mis recuerdos Al caer la tarde de un día muy frío Siento las suaves brisas de las colinas Revolteando tu pelo Y me dices te quiero como aquel día Nunca podré olvidarme de ti Por ese amor que hoy vive en mí Cuando tenga que partir solo me habré de sentir Siempre estarás presente en mis recuerdos La.. La, 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 la Cuando tenga que partir, solo me habré de sentir Siempre estarás presente en mis recuerdos La, 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 la Cuando tenga que partir, solo me habré de sentir Siempre estarás presente en mis recuerdos La, 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 la